Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe Sascul. Les saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección C, en nuestra modesta casa de estudios Uribe Sascul. El día de hoy, lunes, lunes, 19 de julio del presente año 2021. Así es, estamos ya a días de la fiesta de la patria. 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional, nuestro bicentenario. Y hablando de bicentenario, hoy iniciamos una nueva etapa en la historia nacional. Hoy vamos a estudiar la etapa de la emancipación. Y cuando se habla de emancipación necesaria y básicamente, se tiene que resaltar dos corrientes que hicieron posible, que hicieron posible la instalación de un nuevo tiempo en la historia del Perú, la república. Y esta corriente primera es la corriente proseritista. Y una segunda corriente sería la corriente precursora. O sea, la corriente proseritista y la corriente precursora. Hoy vamos a diferenciar a quién se le denomina próceres y a quién se le denomina precursores. Bien, entonces, empezamos con este contexto histórico. Estamos hablando de la emancipación. Un nuevo tiempo en la historia del Perú que se inicia a fines del siglo XVIII y se prolongaría hasta los inicios del siglo XIX. En otras palabras, estamos hablando de 1780 hasta el advenimiento de la república 1826. Durante este tiempo surge la idea de conseguir la libertad y la emancipación en nuestro país. Acuérdense ustedes, como dije en clase anterior, van a haber muchos aspectos con los cuales el Perú se va a motivar a luchar por esa tan anhelada independencia. Y uno de esos acontecimientos trascendentales en el mundo fue nada más y nada menos la independencia de los Estados Unidos en Norteamérica. La separación de las 13 colonias inglesas en territorio norteamericano y el establecimiento de la república en este territorio. Los Estados Unidos en Norteamérica, 4 de julio de 1776. ¿Quién no recuerda a su primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, y a los grandes precursores que hicieron posible la independencia de este país? John Adams, Benjamin Franklin, Roberto Morris y Thomas Jefferson. Otro acontecimiento trascendental en el mundo, ejemplo para el Perú, fue nada más y nada menos la Revolución Francesa de 1789. La caída del antiguo régimen, miren ustedes, y la instalación de una monarquía constitucional. Así es. Entonces, miren ustedes esa idea, ese anhelo de ser libres y emancipados. En el Perú se va a iniciar nada más y nada menos con el estallido de la rebelión acontecida el 4 de noviembre de 1780. Estamos hablando de la rebelión de José Gabriel Condorcán Quinoguera, conocido como Tupac Amaru II, Cacique Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Otro acontecimiento trascendental va a ser la fundación y la creación, nada más y nada menos, de la Sociedad Amantes del País, liderada por aquellos precursores en la historia nacional. Miren ustedes, entonces estamos hablando de una sociedad que va a difundir, nada más y nada menos, una gran revista difusora de nuevas ideas. Y esta gran revista difusora de nuevas ideas durante aquellos tiempos fue, nada más y nada menos, el Mercurio Peruano, ¿sí? dirigida, nada más y nada menos, por el gran Hipólito Unánue y editada por la Sociedad Amantes del País. Gracias al Mercurio Peruano, vamos a concretar, años más tarde, la proclamación de la independencia del Perú, 28 de julio de 1821, en donde el protagonista principal fue, nada más y nada menos, que el generalísimo Don José de San Martín. Luego vamos a encontrar la consolidación de la independencia, ya con la presencia de Simón José de Santiago, por la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Soto, más conocido como el Libertador del Norte, Simón Bolívar. Y todos sabemos que la presencia de este va a significar victorias, tanto el 6 de agosto de 1824, con la famosa Batalla de Junín, y el 9 de diciembre del mismo año, con la gloriosa Batalla, nada más y nada menos, de Ayacucho, en la famosa Pampa de la Quínoa, a los pies del Cerro Condorcunca, se libraría la Batalla del mismo nombre. Bien, todo este contexto histórico va a resumir en aquellos primeros movimientos de lucha para alcanzar nuestra tan anhelada libertad, mis apreciados estudiantes. Y uno de estos primeros acontecimientos, uno de estos primeros acontecimientos ocurridos acá en el Perú, fue nada más y nada menos la sublevación de Juan Santos Atahualpa, 1742. Señores, cada 28 de julio, todos los peruanos nos embarca un gran sentimiento grandioso al recordar, nada más y nada menos, el momento más significativo para toda la nación, la independencia de nuestra patria frente al yugo español. Por esa razón, mis apreciados estudiantes, miren ustedes, no solo en este tiempo se evoca la memoria del gran libertador don José de San Martín, sino también a todos los peruanos nos sirve porque recordamos a aquellos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en pos del grito de la libertad de nuestro país. Miren ustedes, y acá recordamos a todos aquellos próceres y precursores de nuestra patria. Hoy vamos a definir, te dije hace un instante, qué es o a quién se le denomina próceres. Señores, llamamos próceres peruanos a todos aquellos personajes que lideraron rebeliones en contra de la dominación española. Aquellos que van a contribuir en lograr la independencia del Perú. Aquellos que se van a sublevar en contra de España, no importándoles perder la vida. Miren ustedes, una lucha definitivamente bajo una causa justa y necesaria para todos los peruanos. Sí, señor. Y el primer personaje, te dije, el primer personaje en la historia que se va a revelar va a ser nada más y nada menos Juan Santos Atahualpa. Aquel personaje que se revela, miren ustedes, en el gran Pajonal. ¿Quién fue Juan Santos Atahualpa? Descendiente de la última nobleza cusqueña que quiso ya en sus manos restablecer el imperio de los Incas bajo su poder. Miren ustedes, Juan Santos Atahualpa, mis apreciados estudiantes, anexó categóricamente fuentes, categóricamente anexó grupos humanos de distintos lugares de la Amazonía peruana y con ellos se reveló hasta causar grandes dolores de cabeza a la corona española y principalmente al gobierno local. Juan Santos Atahualpa, nacido en 1710. Miren ustedes, pierde la vida en 1756 aproximadamente. Este personaje, líder indígena cusqueño, desarrolló una importante rebelión, nada más y nada menos, te dije, en la Amazonía, en contra del opresivo sistema colonial. ¿Cuál fue el objetivo de este personaje? Reestablecer lo que había sido el Tahuantinsuy. Miren ustedes, bajo su poder, lamentablemente su rebelión se vino abajo. Pero lo más importante de todo esto es que este señor inicia ese primer movimiento de lucha soñando con la libertad del Perú. Otro personaje bastante significativo en la historia nacional fue el prócer José Gabriel Condorcánqui Noguera, conocido como Tupac Amaru II, cacique Tungazuca Surimana y Pampamarca. Se rebeló un 4 de noviembre de 1780 en tinta y causó grandes dolores de cabeza al gobierno colonial dirigido por el rey Agustín de Jaoré y el rey Carlos III. Miren ustedes, lamentablemente va a caer y al caer la rebelión, cae también conjuntamente este líder caudillo, siendo sentenciado a morir de la peor manera. Primero, presenciando la muerte de sus seres queridos, entre ellas su esposa y sus hijos. Luego, sus colaboradores, y vamos a llamar así, y colaboradores más cercanos a esta rebelión. José Gabriel Condorcánqui, conocido como Tupac Amaru II, fue aquel líder indígena, miren ustedes, encargado, nada más y nada menos, de una tarea bastante, vamos a llamar así, significativa en la historia. Soñar con la libertad, soñar con la independencia y acabar con este sistema, vamos a llamar así, opresivo que había instalado España en el gobierno colonial. Un 4 de noviembre de 1780, fue o estalla la rebelión de este gran personaje, dándole justicia popular a uno de los corregidores más odiados de la historia, Antonio de Arriaga. Desgraciadamente va a ser tomado prisionero, te dije, luego castigado, torturado y finalmente sentenciado a morir, descuartizado con cuatro caballos, lo que nunca pudieron hacer. Los españoles avergonzados de no poder haberle arrancado las extremidades a este personaje, tuvieron más remedio que descuartizarlo. La cabeza de José Gabriel fue colocada en una lanza y paseada por todo el Cusco, amedrantando a la población para que no haga un acto parecido. Su cuerpo fue arrojado al capo como cosa maldita, pero como lo dijo el gran José Gabriel Condorcán y Tupac Amaru, cacique Tungazuca, surimana y pampamarca, me podrán matar, me podrán descuartizar. Pero lo que nunca podrán hacer es acabar con esta idea y esta ideología que ya está sembrada en el territorio peruano. Fue así como acabaron con la vida de este gran personaje, José Gabriel Condorcán y Tupac Amaru, cacique Tungazuca, surimana y pampamarca. Una mujer muy fiel, una gran colaboradora, esposa de este personaje que lo acompañó desde el inicio hasta el final. Murió cruelmente, miren ustedes por parte de los españoles, murió a patadas, murió a puñetes, pero nunca confesó lo que España quería escuchar de sus propios labios. Estamos hablando, nada más y nada menos, señor Domínguez, de Micaela Bastidas, miren ustedes, una gran colaboradora, una gran prócer de la historia nuestra, de la historia nacional. Otro personaje fue, nada más y nada menos, Francisco Antonio de Sela, administrador y militar friollo que lideró una gran rebelión en Tacna en 1811, nada más y nada menos, contra el virrey Fernando de Abascal y Sousa. Este personaje ha sido considerado como aquel que dio el primer grito de libertad en el Perú, iniciándose el proceso de lucha para alcanzar nuestra tan anhelada libertad, Francisco Antonio de Sela. Otro personaje importante en la historia fue, nada más y nada menos, Mateo García Pumacagua, más conocido como Mateo Pumacagua. Este cacique de Chinchero participó, miren ustedes, al lado del gran Tupac Amaro II en su gran rebelión. Miren ustedes, y este señor también se enfrentó, nada más y nada menos, al poderío del virrey Fernando de Abascal y Sousa Marqués de la Concordia. Otra mujer heroína, prócer de la independencia nuestra, fue nada más y nada menos, María Parado de Bellido. Mujer quechua hablante que trabajaba en la sección de correos. Esta mujer cumplía la función de enviar información a los patriotas sobre aquellos movimientos de los realistas. Lamentablemente fue tomada a prisionero, torturada y sentenciada a morir. Pero ella dijo antes de morir, lo haría una y mil veces por mi patria. Miren ustedes, María Parado de Bellido. Y otro gran personaje fue nada más y nada menos este chorrillano de nacimiento. Estamos hablando de José Olaya Balandra, personaje con grandes cualidades en el mar, nadador por excelencia, nadaba desde el callao hasta chorrillos. Este personaje también se encargaba de llevar, miren ustedes, correspondencia a los patriotas sobre el avance, nada más y nada menos de los realistas. Lamentablemente fue capturado y torturado por su verdugo, nada más y nada menos, este personaje que ordenó, primero, azotarlo, castigarlo. Estamos hablando de Ramón Rodil. Miren ustedes, ¿qué es lo que quería Ramón Rodil? Escuchar la confesión de este personaje y sabían quiénes más conspiraban en la lucha por la independencia del Perú. Pero no confesó, no logró su objetivo de escuchar en versión quiénes eran los colaboradores. Ordenaron azotarlo y lo azotaron. No confesó, ordenaron arrancarle uña por uña y no confesó. Ordenaron azotarlo y luego finalmente fusilarlo, señores. Y antes de morir, este personaje, José Olaya Balandra, expresó a viva voz aquellas palabras que han quedado grabadas en nuestra mente y en nuestros corazones. Y hoy son orgullo de los anales de la historia del Perú. Estamos hablando, si mil vidas tuviera, gustosa las daría por mi patria, pero nunca la traicionaría. Miren ustedes, y así, digna y heroicamente, fue fusilado este personaje, José Olaya Balandra. Un gran prócer de la historia nuestra, de la historia nacional. José Olaya Balandra. Fue fusilado el 29 de junio de 1823. Bien, mis apreciados estudiantes, ahora pasamos al grupo de ideólogos de la independencia nuestra. Aquellos que lucharon, sí, pero con ideas. Aquellos que lucharon, sí, con ideología, no con armas. Aquellos que indirectamente motivaron a otros para que puedan actuar en forma directa. Estos personajes fueron, nada más y nada menos, los precursores. Y acá tengo que resaltar a dos grandes grupos. Los llamados precursores reformistas y los llamados precursores separatistas. Pero ¿a quién se le considera, mi estimado Arnold? Arnold Cruz. ¿A quién se le considera precursor? Se llama precursor a toda aquella persona que profesa o enseña doctrinas. Es decir, adelanta, miren ustedes, a preparar un acontecimiento o también un hecho en base a sus ideales y pensamiento. Este personaje llamado precursor no participa directamente en las actividades, sino sus ideas son llevadas a cabo por otros individuos. Estamos hablando de los precursores. En otras palabras, miren ustedes, como dice el profesor César Gerardo Uribe Huamaní, se llama precursor a todos aquellos hombres que lucharon, tanto en el Perú como América, a través de ideas, a través del pensamiento. Una de las mejores armas que ha tenido la independencia del Perú. Y hubieron dos tipos de precursores. Los precursores separatistas y los precursores reformistas. ¿A quién se les llama precursores reformistas, Oscar Emilio? Se les llama precursores reformistas a todos aquellos hombres, criollos, peruanos y americanos que querían cambios, que querían nuevas reformas en la historia colonial. Aquellos en donde había maltrato que se instale un buen trato. Estos eran los precursores reformistas, aquellos que solicitaban introducir nuevas reformas en defensa de los derechos de la persona. Y el otro grupo fue el grupo de los precursores separatistas. Estos no querían cambios. Estos querían definitiva y categóricamente la separación, la ruptura de ese cordón umbilical que nos unía con la madre patria España. Estos fueron los precursores separatistas. Y hoy les voy a presentar a estos. Tenemos al gran Juan Pablo Vizcar de Guzmán. Tenemos al gran Toribio Rodríguez de Mendoza. Tenemos ahí a José Vaquíjano y Carrillo. Miren ustedes. Tenemos al gran Hipólito Unánue. Tenemos a José Faustino Sánchez Carrió. Y tenemos nada más y nada menos. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes. A Francisco Javier Mariátegui, entre otros. Ahí está el primer ideólogo de toda América del Sur. Estamos hablando de Juan Pablo Vizcar de Guzmán. Arequipeño de nacimiento. Nacido en 1748. Fue aquel personaje precursor separatista que incitó a América y al Perú a luchar por su libertad. Fue autor nada más y nada menos de la gran obra, Carta a los Españoles Americanos, escrita en 1792. No se sabe si fue en Francia. No se sabe si fue en Italia. Pero lo que sí se sabe dónde escribió esta gran obra de Vizcar de Guzmán, lo que sí se sabe es que se escribe en francés. Originalmente se escribe en francés. ¿Por qué razón no la escribió en el Perú? Porque su cabeza tenía precio. Era perseguido político. Era perseguido por la corona española. Por esa razón se fugó a la clandestinidad. Y en la clandestinidad escribe esta carta a los españoles americanos, que fue escrita originalmente en francés. Y luego de su muerte, su gran amigo Francisco de Miranda la traduce al castellano y la va a divulgar por todo el continente americano. Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Otro precursor, miren ustedes, fue nada más y nada menos el gran maestro de maestros. El maestro de próceres y precursores. ¿Estamos hablando de quién? Del sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza. Sacerdote y catedrático limenio. Miembro de la Sociedad Amantes del País y rector del Gran Convictorio de San Carlos. Y señor, este personaje está considerado como el educador más genuino de la historia colonial. Toribio Rodríguez de Mendoza. José Vaquíjano y Carrillo, doctor en leyes, abogado, catedrático, político, graduado de la Universidad Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad de Amantes del País y colaborador de la gran revista El Mercurio Peruano. Fue aquel personaje que dio el famoso discurso o elogio al virrey Jauregui, que en lugar de aplaudirlo, halagarlo, resaltarlo, crítico el abusivo sistema español. Y ese discurso y ese elogio pasó a los anales de la historia nuestra, de la historia nacional hasta el día de hoy. Otro gran personaje, precursor reformista, fue nada más y nada menos el gran Hipólito Unánue. Hipólito Unánue Pavón, médico, naturalista y político peruano, impulsor, nada más y nada menos, de la medicina en el Perú, miembro de la Sociedad de Amantes del País y colaborador de la gran revista El Mercurio Peruano, que estuvo bajo su dirección. Durante los tiempos, ante la llegada del general San Martín, colaboró con la corona española, ya con la presencia del general San Martín, y dentro del protectorado se convierte en su ministro de Hacienda, el gran Hipólito Unánue. José Faustino Sánchez Carrión, otro gran político peruano, fue diputado de los departamentos de Pudio y Libertad, era catedrático, miren ustedes, del Real Convictorio de San Carlos, y fue ministro plenipotenciario de Relaciones Exteriores. Ocupó una gran cartera, y fue uno de los personajes que luchó también ideológicamente por la independencia del Perú, al igual que Francisco Javier Mareate, que es abogado y político peruano, partidario del separatismo de España. No, tenemos que divorciarnos de España, tenemos que separarnos de España, ya no queremos más tratos buenos, ya no queremos tratos o compromisos, queremos el divorcio y la ruptura definitiva con el yugo español. Uno de los precursores fue, nada más y nada menos de este pensamiento, Francisco Javier Mareate. Así es, mis apreciados estudiantes, y acá tenemos práctica calificada. Usted va a leer detenidamente, va a analizar cada pregunta, y luego estará contestando en la siguiente hora, en el siguiente bloque, lo que tu profesor César Gerardo Uribe Uwamaní ha programado para esta calificación. Mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes por su puntualidad y por su presencia en esta clase de Historia del Perú. Gracias, buenas tardes, fue tu profesor César Gerardo Uribe Uwamaní, el día de hoy, lunes, 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 19 de julio del presente año 2021. Gracias, buenas tardes.